Vean esto, es puro sudor, acabo de terminar la rutina que tú estás por hacer, llegaste al lugar correcto, donde vas a transformar tu cuerpo, donde vas a olvidarte de tus problemas. Yo soy Chuy, el Toro Armada y hoy voy a ser tu coach virtual. Esta rutina nos vamos a enfocar en tirar golpes, esas rutinas son las más efectivas porque quemamos un montón de calorías y trabajamos todas las partes del cuerpo. Y que truene lo que tenga que trunar, disfrútenlo. Prepárense para tirar golpes, para desestresarse, para sacar la furia. Primero dos ejercicios con los que vamos a empezar. Vamos a empezar tirando rectos, nos paramos en su guardia, los que escriben con la mano derecha, mano derecha atrás. Uno, dos, uno, dos. Los que escriben con la mano izquierda, mano izquierda atrás. Cuando suene la campana, vamos a hacer sentadillas con rotación de pierna. El resto es historial. Relojito, hermano. Comenzamos en 10 segundos. Quiero que todos los golpes sean tirados con rabia, con furia. Eso, uno, dos. Eso, uno, dos. Si quieres estar en el mismo lugar, sin moverte, adelante. Los que quieran moverse, agréguenle más drama. Vamos. Bien. Vamos. A la altura de su cara, girando bien la cadera al girar los golpes. No me tiren los puros puños. Eso. Ahora, sentadilla con rotación. Al terminar esta sentadilla, no va a haber descanso. Vamos a regresar a tirar los rectos del inicio. Sale. Vamos. Ahorita sí va a haber un descanso, no se asusten. Vamos. Sentadilla hasta abajo. Giran bien. Eso. Pum. Vamos. Dale, unos rectos. Si te quieres quedar tirando rectos aquí, adelante. Vamos. Es libre. El que quiera tirar, uno, dos. Y esperarse, uno, dos. O el que quiera estarlos tirando aquí. Vamos. Es libre aquí, vamos. Pam. Con rabia. Ponle una cara. Aquí. Imagínate una cara. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Bien. Treinta. Sentadillas. Ahora sí. Después de estas sentadillas, se vienen treinta segundos de descanso. Muy bien. Y te voy a platicar los siguientes dos ejercicios que vamos a hacer. Siempre vamos a estar combinando golpes con un ejercicio funcional. Hoy vamos a trabajar todo el cuerpo. Eso. Bien. Descansamos treinta segundos. O si tú no quieres descansar, te puedes quedar brincando la cuerda imaginaria. Siguiente combinación. Vamos a tirar un volado de izquierda y un recto o cruzado, como le llaman. Volado. El volado queda aquí con el codo recto. Uno, dos. Aquí. Pam, pam. Eso. Pam, pam. Eso. Suelta el aire cuando tienes dos golpes. No te aguantes la respiración. Te vas a cansar más. Uno, dos. Eso. Pam, pam. Pam, pam. Eso. El volado, imagina lo que lo estás dando al costado de una cárcel. Pam, pam. Y el recto, pum, de frente. Aquí de frente. Pam, pam. Ahora, las altitas. Pam. Tocamos un pie. Regresamos. Tocamos el otro pie. Regresamos. Pam. Los que no le salgan, hincados. Tocamos. Tocamos el pie. Se vuelve a hincar. Tocamos el pie. Arriba. Volado. Pam, pam. Seguimos con la misma combinación. Eso. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Eso. Vamos, vamos, vamos. Pam, pam. Pam, pam. Con ganas. Suena la capana. Pues vamos abajo. Otra vez. Tocamos pie. Tardita. Vamos. después de aquí vamos a descansar 30 segundos el chiste es que camines que camines, toques y vuelvas a terminar con la mano bien descansamos 30 segundos y ahora vamos a tirar 4 rectos y nos vamos a agachar 2 veces vamos a hacer 2 bendings 1, 2, 3, 4 una U con la cabeza otra U con la cabeza no quiero que estés volteando para abajo yo no hice esto estoy combinando movimiento de piernas mirada arriba 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, eso 1, 2, 3, 4 eso meta de velocidad y fuerza 1, 2, 3, 4 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 eso ahora ahora desplante twist bien siempre vamos a hacer los brazos hacia donde tenemos la pierna de adelante vamos eso girando girando haces el desplante separas el movimiento otra vez 4 rectos 2 bendings 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vamos métele métele galleta métele candela métele power eso desplante van giro desplante giro vamos a separar el movimiento eso vamos después de aquí se viene un descansito de 30 segundos o pueden brincar la cuerda eso bien que sigue chuli que sigue ahora vamos a tirar 4 uppers de abajo hacia la barbilla de tu rival 1, 2, 3 4 y un volado izquierdo muy bien los golpes siempre vamos a empezar con la izquierda izquierda derecha izquierda derecha izquierda ¿sale? eso vamos a hacer 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 ¿sale? 1, 2, 3, 4 vamos eso vamos saca el coraje saca el coraje llegaste estresado saca la rabia aquí no te desquites con nadie sacalo aquí no es culpa de nadie vamos no es culpa de tu familia eso ahora chequense skater y me voy a regresar brincando con el pie izquierdo skater el otro round me voy a regresar saltando con la otra pierna sale siempre que no puedan hacer un ejercicio se paran y hacen jumping jacks sale 4 apres y embolado eso con ganas como te digo saca la rabia aquí no te desquites con tu pareja no te desquites con tus hijos con tus padres con la gente que te quiere eso saca tu coraje aquí cambio ahora del otro lado un skater grande y me regreso saltando con la derecha grande me regreso saltando con la derecha skater vamos eso vamos 3 segundos tiempo descansamos 30 siguiente combinación va a ser 1 2 gancho abajo al hígado izquierda derecha gancho de izquierda abajo con su guardia arriba tiro de izquierda la derecha se queda arriba tiro de derecha izquierda hasta arriba tiro el gancho bien cubierto sale 1 2 1 2 eso 1 2 metese ganchito con ganas 1 2 eso 1 1 1 1 1 2 1 ganchito aquí aquí al hígado eso 1 2 1 2 medio burpee y chocamos pies arriba venga medio burpee vamos brinca bien talonazos arriba no te merrajes 10 segundos 1 5 palonazo otra vez regresamos 1 2 gancho abajo 1 2 1 2 eso pum 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 eso vamos vamos motívate medio burpee salto con talonazo medio burpee salto con talonazo vamos 20 segundos 2 dale dale tu puedes tu puedes ahí vamos ahí la llevamos vamos a descansar aquí 30 segundos oh me brincas la cuerda que sigue chécate upper upper me voy al lado derecho upper upper lado izquierdo pum pum carito estoy viendo que estas disfrutando mucho esta rutina de tirar golpes te voy a platicar de mi reto de 30 días de cardio boxeo y lo puedes hacer en casa tu vas a venir a la página de chuyalmada.com todas las rutinas las vas a encontrar aquí en chuyalmada.com no te va a llegar nada por correo las clases se ven aquí en la plataforma son clases de una hora que no necesitas equipo para hacerlas las puedes hacer desde tu casa incluyen calentamiento yo te voy diciendo que músculo puedes entrenar todos los días el reto lo puedes empezar el día que quieras el reto tiene un precio de 599 pesos que son 30 dólares a la hora de hacer el pago el cobro se te va a hacer en tu moneda no te preocupes de eso ve para allá a chuyalmada.com puedes tomar tu clase de prueba y si te gusta nos vemos por allá no te vas a arrepentir te dejo para que sigas entrenando chao toritos pónganse listos dos uppers movimiento a la derecha vamos uno, dos pa, pa, pa pa, pa eso cuando vayas hacia la izquierda te empujas con tu pierna derecha cuando vayas hacia tu derecha te empujas con tu pierna izquierda pam, pam pam el chiste pam, pam es que nunca se te crucen las piernas pum, pum eso pum, pum que sigue, que sigue ahora punch house de gorila nos venimos atrás adelante atrás adelante atrás si no te sale párate y el millón brillas eso pudiera ser lagartijas de rana lagartijas de gorila vamos eso arriba seguimos con los uppers eso es cánsate lucha exígete ah, ah ah, ah ah pum, pum vamos ah, ah bonito bonito está sabroso el entrenamiento ah, ah ah, ah vamos abajo lagartijas de gorila o jumping jacks vamos vamos exígete pelea va a costar pero valdrá la pena nadie dijo que sería fácil transformar tu cuerpo pum eso vean aquí andamos cuesta ah ah parece que me hice pipí uh ahora izquierda izquierda recto a derecha ya ya recto ya agarra el aire se viene eso a máxima velocidad pum, pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum ah, ah eso suelta el aire no se los barden administralo si son tres golpes saca tu aire en tres partes eso suelta la campana nos venimos abajo tocamos pies bíceps bíceps patada patada toco brazo toco brazo patada patada toco brazo eso eso diez segundos ah, que bien acción vean querían cansarse aquí lo tienen jab, jab, recto pum, pum, pum vamos pum, pum, pum eso vamos torito métete ahorita te estás pegando un tiro aquí contra tus pretextos tus viejas costumbres pam, pam, pam tu viejo y yo vamos no quieres regresar a la vida de antes abajo nadie quiere regresar a la vida de antes estamos aquí si porque queremos mejorar eso sabemos que va a costar pero cada esfuerzo cada repetición vale la pena eso descansamos 30 y se viene el último bloque ahora vamos a tirar unos golpes a las zonas blandas abajo a la panza de tu rival sin descuidar su guardia no quiero que se vean así guardia arriba si tiro a mi izquierda la derecha es terrible puf, 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 puf eso eso cuida tu guardia eso golpes abajo puf, 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 puf eso vamos abajo pa, pa, pa dóblalo, dóblalo, dóblalo y nos venimos abajo hacer hacer plank de lado quince segundos de side plank abajo y arriba si no te puedes mover quédate así quince cambiamos abajo y arriba abajo y arriba cuando sube la campana cuando sube la campana a tirar golpes como si no hubiera un mañana ultimo round de golpes es lo ultimo de la rutina eso métele duro duro vamos duro 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 quince segundos damos la vuelta quince segundos y una cosa nos vamos a parar un rato más dale golpes abajo lo acabo de improvisar ya estoy cansado este rato es para buscar en la mente no pares llámalo todo lo sorpresa llámalo como quieras un rato más un rato más con furia eso plank vamos quince segundos ahora siendo ultimo eso nomás lo hago para jugar con tu mente cambio dale no te quites tiempo toritas y toritos la pelea ha terminado misión cumplida y déjame levantarte la mano le acabas de ganar a la grasa en esta batalla le acabas de ganar a tus pretextos en esta batalla a pesar del cansancio luchaste y luchaste hasta el campanazo final así se logran los resultados si te gusto el entrenamiento quiero que me dejes en los comentarios que sientes cuando estas tirando golpes en que piensas o sacas el coraje o sacas algo dentro de ti que no conocías platícame que te hacen sentir las rutinas de cardio boxeo aquí abajo en los comentarios uuuu pasa el tiempo y subo mas a la bestia por eso me encanta hacer rutinas de cardio boxeo por eso se las pongo bien seguido y espero que tu también lo hayas disfrutado si te gustaron estas rutinas ve a chullalmada.com ahí tengo retos de un mes de cardio boxeo rutinas de una hora donde tengo calentamientos donde te doy tips donde tiramos golpes porque también lo puedes hacer sin equipo no necesitas nada de nada para empezar solamente vale 30 dólares y te lo juro que vale la pena ese proyecto lo hice con mi corazón así que ve a chullalmada.com puedes tomar tu clase de prueba para que veas a que te estas metiendo y si te gusta no dudes en inscribirte te encantara les mando un fuerte abrazo desde Navajoba Sonora México vean esto el piso esta todo cochino yo por eso no les quiero hacer la prueba del toro porque llego con la espalda toda infectada los quiero toros tronó lo que tenía que tronar qué buena rutina si la quieres volver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.